Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy Peso Pluma y Eslabón Armado se presentarán en el show de Jimmy Fallon, pues así ya nos están mandando las últimas noticias, ya que en su cuenta principal de Eslabón Armado, subieron una foto ya en el programa. Como también la cuenta oficial del programa, ya puso a Peso Pluma como invitado especial. Sin duda alguna después de un año, el cantante volverá nuevamente a nominar suelos americanos, no olvidemos el gran cariño que le tiene Jimmy Fallon, como también raperos estadounidenses, Peso Pluma no solamente asistirá al programa, sino que ahora firmó con Prime y será la nueva imagen de dicha bebida. Esto dará un gran alcance a Doble P, muchos éxitos jazan y arriba los corridos tumbados, pero dime qué opinas tú, sobre la presentación de Peso Pluma, en el programa de Jimmy Fallon junto a Eslabón Armado, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos chau chau.